dos eliminados tendremos este lunes así son las semifinales las semifinales es de que todos los días van a haber eliminados no es como lo que están diciendo que van a conformar otros equipos que van a ser cuatro y cuatro no señores yo no sé dónde han sacado eso se viene la eliminación el lunes de dos participantes cómo será esto supuestamente van a ser duplas alejo le tocaría con natalia y esta dupla sería la eliminada aquí alejo le va a costar todo el apoyo que le brindó a natalia y obviamente se sentirá mal porque no le tocó con una competidora a nivel de pronto de karen o de caroline que es un poco mejor que natalia entonces posiblemente tendremos dos eliminados este lunes que sería natalia y también alejo y es que ya se venía diciendo que natalia si va a llegar a la semifinal pero que hasta ahí que hasta ahí iba a llegar ya la final posiblemente sean santi y kevin y hay que entender el camino muchísimo más fácil dos eliminados tendremos este lunes y ya se los filtré tienen aquí y y y y